Hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra Yo me pregunto, ¿para qué sirvo en las tierras? Dejo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué ser Y otra noche me esperé bajando lluvia dos horas Mi lora como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Desde tu sol, desde su azul estrella Estrella roja que todo se me imagina Si me preguntan, yo me conocía Como que te lo encuentro en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué ser La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Que te invito quizás a su estrella Un estrella roja que todo se me imagina Si me preguntan, vos no me conocías No, no, que tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué ser Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Quiero pedir un aplauso muy fuerte para el maestro Quintero Gonzalo Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Quiero pedir un aplauso muy fuerte para el maestro Quintero Gonzalo Quiero pedir un aplauso muy fuerte para el maestro Quintero Gonzalo A ver, quiero hacer una cosa con el maestro Pintero, un contrapunto, su instrumento y mi voz. ¿Lo hace o no? Suavecito, ¿ya? Una fácil, así, como uno pasa uno es dos, ¿ya? Fácil. Tiene que ser hora por mi repertorio de cinco temas, ¿no? Y empiezo. Ba-da-da, ba-da-da-ba-ba-ba... Ba-da-ba-ba-buta-ba... Ba-da-ba-ba-ba... ¡Ah, es el payaso! No, 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 ¿me quiere dejar mala? ¡Ah, es el payaso! ¡Músicos reconocidos acá en toda la provincia y en la región, señores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!